Gracias por esta invitación, por esta oportunidad, fue un gusto compartir esta jornada en San Jorge contigo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, la verdad bien, contento que nos haya acompañado, que haya tratado la invitación, sabés que soy un gran amigo y está invitado siempre. Así que bueno, contento de la prueba que hicimos el día de hoy en San Jorge, el auto tuvo una mejora importante, encontramos varios elementos en los cuales el auto fue funcionando de menor a mayor, cada vez mejor, así que bueno, eso nos dejó muy contentos para lo que viene, que es posada. Cosito, ¿pasó el susto? ¿Quedó alguna secuela y estudios? ¿Cómo es el presente después de lo que aconteció? Sí, se hicieron todos los estudios, la rutina que se pidió, se hicieron un montón de cosas, en la cual todos dieron que está todo bárbaro, bárbaro, así que bueno, la evolución fue perfecta, obviamente tengo que empezar la actividad física de menor a mayor, ya salimos a correr el día de ayer con mi mamá, hoy hice actividad con el auto de carrera, así que bueno, me pone feliz de poder estar nuevamente en las pistas y en el mejor estado. Cosito, brevemente vamos a recordar, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Con cuántos grados de demóxión llegaste a la atención médica? ¿Cómo fue? ¿Qué aconteció? Contame. No, cuando me entré al auto de mi viejo, se rompe el escape, y bueno, eso se produjo que todos los escapes, todos los humos, digamos, el monóxido de carbono que sale siempre hacia el exterior, e hiciera que, bueno, que entraran dentro del cómic del auto, y bueno, al pasar las vueltas, fueron total 20, eso hizo, bueno, que el cuerpo, digamos, que aspirara mucho monóxido de carbono, e hiciera la compensación mía, y bueno, después el desvanecimiento que tuve, y todas las complicaciones que luego tuve, que bueno, gracias a Dios, después pudimos rehabilitarnos bien. Hoy hablamos que un fumador tiene entre 4 y 8, 9%, creo, y en tu casa, ¿cuánto había llegado? Llegamos a un 40, 38%, así que, bueno, no haber tenido ninguna lesión, tanto cerebral como física, creo que fue todo bárbaro, digamos, fue un milagro, así que bueno, agradecerle, bueno, obviamente a todos los médicos del Güemes, que la verdad me atendieron bárbaro, y bueno, obviamente, al que más le tengo que agradecer, a Dios que estuvo al lado mío siempre. ¿La atención no fue del todo rápida, puede ser, en el autódromo? No, no, la verdad que es preocupante, lo que fue parte de la Asociación Argentina Volante, la verdad, se demoró mucho en atenderme, no tenía el oxígeno, varias cosas que es lo primordial, y lo mínimo, lo indispensable que tenía que tener, pero bueno, será cuestión de hablarlo, la reunión de piloto que viene, y bueno, y ver qué opinan los demás pilotos también. En el último sanatorio, estabas en un equipo especial, ¿qué fue lo que te hicieron, Josito? Sí, sí, llegamos al sanatorio Güemes, y después fuimos al hospital Naval, a una cámara hiperbárica, donde te inyectan dentro de un cilindro grande oxígeno, y bueno, eso hace que te saque todo, te reemplace el monóxido de carbono por oxígeno, tanto en lo que es el cuerpo, sangre, todo, así que bueno, gracias a eso, y bueno, obviamente, todo un tratamiento se ha hecho, pudimos nuevamente estar bien. Josito, hablemos de lo deportivo, el TN, perdiendo el campeonato, el TC 2000, ¿cómo viene el año? ¿Cómo está esta altura de la temporada para vos? Bien, venimos bien, el auto de TN viene funcionando bien, como te dije hace un ratito, el TC 2000 venimos con altibajos, pero ya la carrera que viene, creo que vamos a estar peleando la punta. Josito, ¿próximo año si hay alguna novedad, si es de equipo, si es un equipo oficial, porque para el Ecoso se habló del tema, o todavía nada? Hay posibilidades, no sabíamos con qué marca, ni con qué equipo, pero bueno, he escuchado rumores, las posibilidades están, así que bueno, la verdad que terminar esta parte del año lo mejor posible. TC, ¿hay alguna posibilidad con Ford, con Chevrolet, con otra marca? Por el momento no, quizás hagamos alguna prueba de fines de año, pero muy tranquilo. ¿Puedo ver el auto de tu viejo pronto o no? Puede ser alguna vueltita, pero bueno, como te digo, tranquilo, hay tiempo para correr el TC. El José va a ser el Dakar de la edición argentina, ¿en tu caso te gustaría estar o al menos conseguirlo a tu viejo, ser parte de esa prueba? Sería lindo, sería lindo poder compartir, seguir procedimientos, también hay alguna posibilidad de ir de navegante, de algún piloto que corra con otra Toyota, así bueno, estamos viendo qué alternativa hay, sería lindo poder hacerlo, así que bueno, de no ser de navegante, obviamente lo seguiremos por tierra y por el costado. De hacerlo debe ser una aventura interesante, ¿no? Bastante difícil por otra parte. Sí, sí, difícil, interesante, hay que estar bien físicamente, así bueno, esperemos que se pueda cumplir, y si no, bueno, lo acompañaremos al viejo que está haciendo mucho esfuerzo. Por último, ¿algún estudio queda de por medio para la semana próxima? El miércoles que viene antes de la carrera de posada, vamos a hacer el último estudio, otra tomografía computada, el neurólogo me quiere revisar, así que por el momento está bien. Gracias por estos minutos, nos alegra que estés bien, nos veremos seguramente en el costanero con Estefano en alguna prueba. Seguramente será así, saludo a todos los arrecifeños, que sé que muchos se han preocupado por mí, tanto amigos como conocidos, y bueno, los demás que han pasado por la tinta heredera, mi mamá para ver cómo está mi estado de salud, así que bueno, agradecerle a todos ellos, y bueno, siempre, a pesar de que no estamos viviendo en el recife, siempre nos acordamos de toda la gente y obviamente de todos los arrecifeños. Gracias.